...los más ofensivos de tope, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Aco de montaña, corredores! Muchísima suerte y se puede disfrutar, que es el que hoy venido... ...y ocho kilómetros correrán, perdón, 680 metros en el nivel positivo, con tantos negativos... ...que habrán por vuelta cinco grados, los que no conozcáis el parque naturalmente... ...me estáis en la primera vez, porque tenéis un país muy pideoso... ...dante ahí va aquí los ánimos de la oferta, y vamos un poco de estos jornadores... ...alguno vendrá con la cara un poco más fatigada, y ahora la persona de referencia es Azurge...